Hola, bienvenido a todos a GTA Online. Bueno, hoy os voy a enseñar un vídeo de una partida muerte, ¿no? De una partida muerte llamada No UDR, ¿no? Una partida muerte No UDR, ¿vale? Bueno, así se llama, ¿vale? Y es que no me sé los nombres, ¿vale? Que yo ya lo dije mil veces Vamos a hacer esta misión y la vamos a ganar, ¿vale? De momento pues estamos ganando, ¿vale? Y necesitamos ganar, pues para que vosotros pongáis 5.000 likes Bueno, 5.000 likes y que os suscribáis, ¿vale? Porque yo quiero que os suscribáis Os suscribáis, bueno, si os gusta el vídeo, ¿vale? Y maldito tío El tío ya, pesado, idiota, ya está Es que yo como tengo el nivel 101, pues tengo mucha fuerza ¿Vale? De momento vamos ganando, ¿vale? Y voy bien de dinero, va todo perfecto Bueno, vamos a coger... Esta misión te trata Pues mira, de coger... Pues de coger un... En plan, de coger un... Una moto o algo así parecido Y tenemos acá de carrerilla Y pasa por las trampas ¿Vale? Pero tenemos que... Mierda Es que yo no llego ni en broma, en serio No llego Bueno, da igual, si ganamos o perdemos Lo importante es participar, pero... Si ganamos, pues mejor para los suscriptores Pero... Si perdemos... No nos pasa nada Lo importante es que... Bueno, es que os haya gustado el vídeo, ¿sabes? De esta partida Bueno, hay alguna... Ah, bueno, porque hay alguna... Ay, mierda Es que, de verdad Soy lol Ah Bueno, vamos a... Bueno, vamos a intentarlo Porque, de verdad Es que siempre... Ah Siempre me tengo que chocar Es que yo no controlo bien los coches De verdad Me tienen que hacer un examen de conducir Vamos a... Hacer otra vez carrerilla Porque, de verdad Yo soy muy mala en las carreras Aunque tenga coches subidos y todas las cosas Yo... Soy el tercero Pero que soy malo en las carreras de los mods Soy malísimo Como el que me choco Por Dios, por Dios, por Dios Y el que va a las cosas, pues... Pues regulado, ¿eh? Ay, soy malísimo Pero bueno En tener puertas Eso no se me da bien Es que es imposible 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 de saltar Con este... Con este... Ay... Con esta moto Imposible Bueno, por lo menos vamos ganando Porque... Porque te... Porque te imaginas que... Que damos 2 a 0 Nosotros bien Y ganamos, ¿sabes? O sea, bueno, ¿sabes? Que es que soy youtubers ¡Waah! Madre mía, pero que malo soy ¡Waah! ¡Venga, tío! ¡Hala! Al final se quería hacer el dormido ¿En serio? Esto es un mod Ay, gracias 150 euros Para mí es mucho dinero Muchísimo dinero A mí me encanta ese dinero Bueno, voy a matar Al tío al lado Y ya Voy a acabar con él ¿Será posible, tío? ¿Posible? Ya está ¡Muerto! ¡Bien! Está muerto el LOL Bueno Eh... Vamos a... Vamos a seguir Porque de verdad Que esta misión Es LOL 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 Ay, mierda Es que es imposible De verdad Imposible Que quiero matar ya Estos tíos De verdad Ojo Si vosotros estuvierais Haciendo esta misión Pues no veas lo que cuesta ¿Será posible, tío? ¡Ya! Vale Hostia Hostia El carajado Que me acaba de meter Y vamos Que no tengo vida ¡Waah! Eh... Pues tendré que coger otra moto Porque de verdad Ay, siempre se me destruyen los vehículos ¿Por qué no los conduzco bien? ¡Uy! Vaya pena de mí Pero bueno A ver si hay otra moto O sea, hay mucha, ¿eh? O la he cagado La he cagado El tío me va a atropellar ¿Será posible, tío? ¿Será posible a mí atropellándome Con lo profesional que soy? Bueno Eh... Conducir Regular Bueno Y es que por lo que soy profesional Pues para mí Regular Porque yo no sé ni conducir Ni siquiera A mí me tienen que poner un 3 ¿Va? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Que ya han llegado Hostia Ya han llegado ¡Waah! Bueno Le voy a decir que se monte Porque si no le van a matar Ah, sí Bueno En ese entorno Espera que yo también Me monto en una moto Porque si no ¡Ah! ¡Hala! Me han matado El primer ¡Hala! ¡Hostia! Vamos a empate ¿Y el otro qué está haciendo? Venga, coge más carretilla De verdad Es que Por eso no me gustan estas misiones Por eso Vale Bueno, me voy a esconder Por lo menos Y así Piro ¡Ja, ja! Que no me pueden Que no me pueden matar Que estoy ¿Será posible con las bombas? Que es más Es que Ahora La manía La manía Todos que si te esconden Y te la de algo Pues te matan Te matan Porque Porque vamos Porque ya Es imposible Salir de aquí Con las bombas ¿Ves? Es que siempre utilizo las bombas Bueno Voy a escaparme A ver si puedo escaparme Porque de momento Vamos perdiendo Y vamos Súper mal Vale Vamos fatal Bueno Si perdemos No pasa nada ¿Vale? Lo importante Es que os haya gustado Esta misión Otra vez me han matado De verdad De verdad Que me matan Cada dos por tres Ah bueno Por lo menos Aquí hay una moto Por lo menos Hay un regalo Hostia Hostia ¿Qué está ahí? Pues vamos A intentar matarle A ver si podemos Porque Yo creo que No vamos a poder Menos mal Me va a tirar una bomba ¿Verdad? Si Me va a tirar una bomba LOL Vale Ya está No, no, no Ya está Ahora Pues Me ha matado Me ha matado Sin palabras Es que no hay que decir Ni palabras Las palabras son Me ha matado Me ha matado Me ha matado No hay que decir palabras ¿Ves? Me ha matado Me ha matado Ay de verdad Vamos a perder ¿No? Pues sí Vamos a perder Claro Pero es que no sé Lo han conseguido Ya está Me ha matado Otra vez Es que Me tiene que matar Cada dos por tres ¿No? Me tiene que matar Cada dos por tres Es que dan seis minutos Para hacer algo Y el otro tío No está dispuesto A hacer nada Bueno Bueno Lo importante Es que os haya gustado La misión Porque Tampoco no pasa nada Que hayamos perdido Porque Porque Patidragona También ha perdido Mucha LOL 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 A ver tío Por favor No me mates No, no, no No, no, no Pero que ese coche Es muy guapo A mí me encanta Es mío Es mío Oye Oye Que me va a quitar La reputación No, 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 no Eso no se hace Uy, uy Hostia Me va a tirar una bomba Me va a tirar LOL Con este tío Es imposible Con este tío Ya no llegan Bueno Es que ya no llegan Ni siquiera A ver Que nivel tiene Si tiene el nivel De caca Aclaro Porque ellos Lo han conseguido A que serán hackers Oye La verdad es que Cuando me encuentro Una persona que la contó Yo siempre digo Es hacker Pero en realidad No lo es Pero bueno Me da importar Bueno Me he librado de ellos Así que Ahora vamos a Hacer A ver si hay algún Vehículo O hay Algo Por lo menos Que haya algo Para subir Muy bien Vale Hay un coche Que está Tope mierda Hostia Si yo ya tengo Ese coche Tío Yo ya lo tengo En mi garage ¿Para qué quiere Otro coche De igual que ese? Ah vale Está roto Muy bien visto El centorno What? LOL El centorno Destruido LOL Con lo bestia Que va a destruir Una pobre Que altura Con lo bestia Que es Ojalá Ahí se ha quedado Porque vale mucho dinero Vamos a perder Y el otro Encima el otro Que se ha ido En plan Que se ha ido El tío A mí me ha dejado Solo en esta misión Me ha dejado El tío Me ha dejado Por lo menos Hemos matado A dos Porque Con dos Yo no voy a sobrevivir Nunca voy a sobrevivir Nunca Ah Pobre Que diaturo A ver tío Me va a matar Todo el rato Ok Pues Eso significa Si me va a matar Todo el rato Si De verdad La gente ahora se va Porque le da miedo En serio A mí no me da miedo Lo único que estoy Harto De que me maten Tantas veces Y yo ya Estoy hartísimo Ah Montando Uy 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 De verdad Que soy malo En serio Soy malo Ni siquiera puedo Vale Es que es imposible Salir de aquí Me tengo que esconder Ay Para siempre Pero como me ha matado Si estoy de trape Ah bueno Porque no ha visto Muy buena Muy buena Ay tío 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 Es una pistola Puedo sobrevivir Ahora Muerto Muerto Por fin Me he matado Ay No 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 Ni se te ocurra Tirarme una bomba Que eso Ah vale Es que está quieto Muerto 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 Muy bien Lo he matado We are Deli Le maté I can't I can't A ver Oh oh Está otra vez El tío Pistolero Hijo Quien le juega Pistolero Pero hoy no tengo ganas ¿Sabes? Hoy tengo ganas Pues de enseñar Esto de vídeo De youtube ¿Vale? ¿En serio? Hola tío Estás quieto Como una estatua Mejor para mí Hostia 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 Vale Me ha matado Me ha matado Ay ¿Por qué me ha matado? Si yo no le he hecho nada Bueno Le he matado Por eso Le he matado Me voy Ya se me fui Oh oh Se pone feo Se pone feo Hola tío Estás ahí Feo Guarro Ay ¿Dónde estás? Feo Ah Pero ni siquiera le he dado Ah Vaya Maldito Inútil A ver Ya ¿Dónde estás? No 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 Vale La tengo clara Me va a matar Todo el rato Ah Pero ¿Por qué el tío Me ha dejado? ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad De verdad Tío ¿No eres más friki? ¿O qué? ¿Eres friki? Bueno Él no tiene Bombas Supuestamente Él tiene pistolas Me voy a esconder I can't leave I can't fly Bueno Tengo oportunidad De matar a este tío Tengo oportunidad Oportunidad De matarte Te mataste Te maté Soy viva Estoy viva Y tú eres un friki O no 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 Me ha matado Pero por lo menos He matado a uno Por lo menos I can't leave I can't fly Ya ves ¿Dónde estás tío? Ah bueno Ya te veo De sobras Porque es que te veo Te veo Ni puedo esconderme Claro Y me he caído Me he caído en plan Diciendo ¿Por qué habéis matado A mi criatura? ¿Por qué? Ay me han matado Queda 23 segundos Y me importa Que guay Pues es que tiene bomba Y todavía Si abren la puerta No me lo creo Bueno Vamos Hola tío Hola Me da igual Que tires una bomba Porque yo Hostia Hostia Bueno tío Me voy a matar A este tío ¿Vale? Ni siquiera Me deja matar A este tío Hola Soy perdedor Bueno Soy perdedor Es que soy un maldito perdedor De verdad Bueno he ganado dinero Bien Me falta poco Para el nivel 102 Si claro Es que soy tramposo Hombre Es que soy tramposo Tramposillos Tramposas A mi A mi no me ha gustado ¿Sabes? Es que soy tramposo Vamos Tramposillo Tramposo Ya Y eso es mentira Que va a ganar 9 millones Ojalá Porque yo necesito Mucho dinero Eh bueno Le voy a dar A modo libre Porque Si 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 Nene Tú lo has dicho Modo libre Modo libre Si 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 Tú lo has dicho Tío Si Si Tú lo has dicho Anda Tú lo has dicho Anda Pues si lo has dicho Es que yo ya estoy cansado De Vamos Que estaba cansado Es que Me estaba matando Todo el rato Pero me Bueno A ver Esta partida Muerte Más bien Hemos perdido Pero no pasa nada ¿Vale? ¿Vale? Yo he enseñado Este vídeo Pues Para que busquéis Esta Pues misión ¿Vale? Para que busquéis Esta misión ¿Vale? Bueno Y este ha sido El vídeo de hoy ¿Vale? ¿Vale? Aunque no os haya gustado Por favor Suscribirse Que quiero muchos Suscriptores Porque de momento Tengo 114 Suscriptores Por si no lo sabíais ¿Vale? Por si no lo sabíais Que yo tenía 114 Suscriptores Y necesito más Oye 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 Tío 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 No te vaciles No te vaciles Me ha matado Maldito Tío Me ha matado Y todavía no estamos En la partida Muerte No de R Ay Qué bien La ha matado Un tío Bueno La ha matado Un tío Qué bien Qué bien Nada La ha matado Un tío Muy bien Muy bien Vamos Que súper bien Es que La ha matado En serio Porque es que No tenía nada que hacer Pues la ha matado Muy bien Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Aunque hayamos perdido ¿Vale? Bueno Que haya servido de información ¿No? Para saber Pues bueno Para buscar esta Esta misión ¿Vale? Si queréis Compartidlo con vuestros amigos Y si no Con vuestros enemigos Adiós ¡Suscríbete!